Soy Consuelo Crespo, escultora. Estoy exponiendo registro atmosférico en la Galería N24. Mi obra intenta cuestionar la escultura, el espacio, el movimiento, el objeto arte en sí mismo y el objeto en general. Decidí mostrar el horror y este horror que puede ser la bomba, la guerra, un poco para cuestionar la representación y dentro de las artes como aquello que es lo estético y el horror puede ser estético. Y la máquina la uso como un dispositivo instalativo, además que me funciona también como un motor para mostrar estas piezas. Les invitamos a la exposición Registro Atmosférico en la Galería N24 hasta el 16 de julio. Les esperamos. Registro Atmosférico en la Galería N24. Registro Atmosférico en la Galería N24. Registro Atmosférico en la Galería N24.